La otra tarde en automóvil, con un joven y marcel, y al tomar la carretera, gente fue Vamos a correr, el linda corría, me hacía el amor, pero el automóvil, de pronto paró, yo que iba muy cerca del joven chofer, porque separado me pregunté, y él muy apurado, así contestó, porque me apasó la mano en el freno del motor, como soy gatita blanca, hay mil gatos por ahí, que me hacen de hambre tal modo, que no me dejan dormir, un gatito negro, que me hace el amor, porque no le quiero, hay a mi arañón, y un gatito rompio que te quiere bien, al ver que lloradamente fue a la mer, y ya sus caricias lejos de escondir, y tres ganas chiquititos para ver el traje de ti. Es pascual americano, que hace poco que llegó, que a su prima Coralito, enseguida visitó, la trajo mil cosas, que la regaló, que la fue preciosa, que a su buen reloj, una cotorrita la trajo también. No solo es bonita, sino que habla bien, pero se habla bien, y yo le a sus amigas, y dile la Coral, que la quieren que sean marras, la cotorra de Pascual. Un gatito madrileño, que es un pillo de una vez Me propuso que al tejado, que saliera yo con él Y yo muy mimosa, le dije que sí Siempre que conmigo, se bailaba un fin El pobre gatito se puso a varelar Y desde la león de un salto mortal Y yo desde arriba le dije no ver Por tener las puñas claras y bailar el baile Otro gato gordo y viejo, sus caricias me ofreció Y desde la chimenea, mis relaciones me pidió Y yo sus amores, le ofrendí premiar Y así en dos latinas, margen que te va El pobre gatito, el baile y mi ton Y se alienta la espalda, que salió Y yo desde arriba le dije no ver Por tener las puñas claras y bailar el baile De su amor haciendo alarde Mi novio te sentí y me invito la otra tarde A visitar un jardín Y como las flores me gustan a mí Yo con mil amores, al punto que vi Apenas entrándole te di una flor Y con gran cariño a tu contestón Siempre con orgullo te compraseré Más solo que con un capullo, pues siquiera te daré Más solo que con un look